Por fin encontré el cargador de mi iPod Que hace tiempo les quería enseñar Y bueno, mientras que se carga Vamos a limpiar su dock ya que está todo empolvado Ya que llevo bastante tiempo sin utilizarlo Este me lo encontré en el Goodwill por un dólar Y una vez que cargó el iPod lo medio limpié Ya que tampoco se le puede hacer tanto ya que está todo rayado Y bueno, este iPod llegó a mí aproximadamente hace 5 años Recuerdo que me costó 500 pesos Y la razón de su compra fue porque yo me negaba a utilizar Spotify Siempre había comprado canciones en Apple Music Estamos hablando de hace unos 5 o 6 años Y recuerdo que aquí pasaba toda mi música Igual me gustaba porque tenía juegos La verdad si lo volví a utilizar como un reproductor en casa Ya no como antes de que me lo llevara a todos lados De hecho uno de mis planes es comprar esta bocina Que es una de las mejores donde puedes reproducir un iPod Pero no he tenido ni el dinero ni el tiempo para conseguirlo Y bueno, esta es la historia de como llegó este iPod Classic a mis manos